como tu potencia tu mano bueno si tú dices bueno tengo cinco notas rápidas acordes entonces en vez de 5 ponle cuatro notas más trata de duplicar vamos a ver si es posible 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 ahora vamos a intentar en vez de 5 hacerle y tratar a dar bueno como es posible entonces eso mismo puedes hacerlo pero lo interesante no es poner la mano como un loco si lo interesante ponerle si bueno este es el teclado el teclado tiene una forma digamos que es de una forma así como suponen que éste es las notas blancas y termos de nada y directamente vamos Bueno, vamos a probarlo así que es más difícil todavía